Esta posibilidad de poder seguir motivando a la sociedad, bueno, decía Marco hace rato de que es difícil tener una galería o abrir una galería o mantener una galería. Muy verdad, porque bueno, en San Cristóbal y en el Estado la situación en el arte es difícil, o sea, no es por falta de conciencia de la sociedad, sino que es porque está en proceso hacer algo importante en el Estado, en cuanto a las galerías, cuando al trabajo artístico, pues ha existido de por sí, pero no ha tenido lugar para poder exhibirse, promover los trabajos. El éxito que creo que hemos conseguido estos cuatro meses de galería es de que nos han visitado mucha, mucho público. Ha entrado niños, gentes extranjeros, nacionales, las mismas San Cristóbalense, nos ha visitado los que se han podido acercarse a nuestro espacio. Y lo que ofrecemos aquí son pensamientos manifestados en imágenes, que es lo que tratamos, o sea, no es tanto a que queramos volvernos ricos dentro de nuestra obra, sino que es más bien tratar de compartir el trabajo artístico, porque no es solamente, creo que lo que está pasando hay veces entre la política y los políticos que andan promoviéndose, promueven el deporte, pero nunca hablan de la cultura, la cultura intelectual. Entonces, el deporte sí ayuda físicamente, es bueno físicamente, pero mentalmente ayuda la cultura. La cultura, en este caso, en el arte, pues yo no he visto imágenes, pues yo veo estas imágenes de los políticos promoviéndose, pero jamás ves un político hablando con un libro en la mano, por lo menos esa imagen nos crea una posibilidad de que hay otros canales de cómo motivar nuestros pensamientos. Y esto es lo que me gustaría de los políticos, yo soy un artista que también sigo quejándome de eso, porque solamente promueven el deporte como una forma de poder sentirnos bien, y por qué no el arte, por qué no los libros, eso necesariamente que estos políticos, en este caso estamos en la época de la campaña, puedan promover esta parte porque es necesario. Claro, es muy cierto eso que dice el maestro Antún, es raro, yo creo que hay una confusión tal vez, en el que muchas veces esto de la pintura, del arte, se le da una connotación elitista, no se ve como un desarrollo intelectual, al menos en el pasado creo que se daba mucho eso, y pues como mencionaba hace un momento Marco, pues creo que estamos viviendo un cambio de paradigma, una forma de reinterpretar el arte, y pues gracias a promotores y maestros como ustedes, pues creo que se está gestando esto, afortunadamente, pero va muy lento. Sí, exactamente, pues esta es nuestra primera oportunidad, bueno, que el municipio se hace sensible a nuestra petición, y nos da este espacio que nos ha servido muchísimo, porque siempre estamos rezagados hacia las orillas, donde pudiéramos sobrevivir los artistas, o en cafecito, o en lugares donde nos ofrecen el espacio, nunca ha habido un espacio digno de realmente donde se pueda promover el trabajo artístico que se crea en San Cristóbal y en el Estado, y lo que estamos, lo que sigo exigiendo para los artistas es que estos espacios dignos, que estos lugares céntricos también, no terminen solamente de oficinas, o sea, que podamos promover también este canal energético en el arte, en la producción, en la creación de los artistas. Efectivamente, ese es el punto maestro, que el entender el arte como un canal energético, es precisamente, yo creo que lo que está cambiando, ¿no? Antes era, pues prácticamente inconcebible verlos de esa manera, o sea, no era común, solamente yo creo que el mismo artista lo entendía así. Sí, sí, bueno, durante los tiempos que he compartido con niños, siempre han llegado papás, por ejemplo, de decirme, bueno, parece que mi hijo tiene sensibilidad, puede que aprenda más contigo, pues es verdad, bueno, este es un contradictorio, porque yo, en mi opinión, todos los seres humanos nacemos con una amplia creatividad, desgraciadamente la escuela nos va bloqueando esa creatividad, porque no nos abren ese canal o ese espacio para poder desarrollar este ángulo del cerebro, porque son problemas cerebrales, se te desarrolla, la escuela a fuerza te obliga a aprender algo, y ese algo se va cerrando el canal energético de otra información de nuestro cerebro. Y por lo tanto, este, yo, en mi opinión, yo he visto en los niños, este, que, y en los adultos, la gente adulta que no ha dejado esa parte, dibuja como niño, y los niños dibujan como niños, y eso es lo más interesante que tienen facilidad. Solo, bueno, cambió el sentido, en este caso, o sea, lo que es de dibujo, termina en lo que es la plástica, el elitismo, que no hay tales, no hay tales, el arte es nuestro, el arte, cualquier persona es artista de sí mismo, no, hasta de peinarse, desde vestirse, desde cómo vivir, desde cómo cocinar, el arte está en todas partes, hasta en la política. Nuestros quejas sociales, que ha habido siempre, creo que los políticos no aplican esta regla del arte, porque, finalmente, por eso hay muchas manifestaciones sociales que nos quejamos, porque, pues, en la política no existen para ampliar ese gana. Pues, yo quisiera dejarlo ahí para pasarle a los compañeros, ¿no? No, claro, adelante, pues, ahorita seguimos platicando, maestro, en tu, en octón, muy interesante, todos sus puntos de vista. Pues, bienvenido.